Para no perder el título, Campeche sigue instrucciones de UNESCO. Campeche sigue las instrucciones del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, en México y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, y no tiene notificación alguna por parte de esa organización acerca de que está en riesgo la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que tiene el Centro Histórico y sus barrios tradicionales. Señaló la alcaldesa Ana Marta Escalante Castillo. En la entrevista, Ledil reconoció que nunca deja de estar en riesgo el patrimonio cultural, por eso insistimos todos los días que tenemos que cuidarlo nosotros mismos. Insistió que no se oculta que hay pobreza, pero todos los días se lucha contra eso, como ayuntamiento tenemos programas sociales, tenemos apoyo a la gente que más lo necesita a través del DIF municipal. Finalmente, Escalante Castillo negó que Campeche sea una ciudad fantasma, pues está entre los sitios favoritos de los turistas por los bajos índices de inseguridad.